La Tertulia 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 Venezolana Bueno, don Antonio Contento con la primera plaza ¿Qué te ha parecido o Mago Salvador? ¿Qué te parecía de Mago Salvador? Bien, en líneas generales bien, aunque siempre habría algunas cuestiones que matizar o puntualizar. Por ejemplo, el tema de Adrián Ramos. Dice el bueno de Salvador que cuando esté bien... ¿Pero cuándo? ¿Cuándo ha estado bien este hombre? Prácticamente nunca. ¿Por qué? Porque es un jugador desgraciadamente para él y para nosotros, jugador de cristal, jugador que sopló un poquito y se rompe. Físicamente no está en condiciones, en general. No es que no pueda jugar ni deje de ver, pero que no. Tiene un fallo grande por su constitución. Se rompe a las más mínimas cosas. Eso por un lado. Y por otra parte, lo de la plantilla compensada no comparto esa opinión. En las pruebas me remito. Que con independencia que estamos los primeros y esto no es como empieza, porque la liga prácticamente empieza, sino como acaba, que es lo que nos importa, lo que nos interesa. Pero realmente la plantilla no está compensada puesto que en el centro de campo... Hombre, él no va a venir aquí a decirte ni a ti, ni a mí, ni a nadie que la plantilla no está compensada. Sería tirarse piedras sobre su propio tejado, pero en el centro de campo no funciona. Es que muchas fases del partido jugamos al pelotazo. Jugamos desde la defensa a la delantera, para quien la coja. Que no. ¿Qué ocurre? Que en defensa no nos hacen goles, afortunadamente, porque estamos funcionando bien. Y arriba, pues también las ocasiones que tenemos las hacemos. Y con ese machís, bueno, que cuando encara, cuando encara, se va sí o sí de su marcador. Y bueno, ahí mientras no pegue el ladrillazo, mientras lo hacen entre condiciones, pues los compañeros pueden hacer gol. Pero en el centro de campo, nada de nada, amigo Salvador. Yo estoy muy de acuerdo con las dos apreciaciones que ha hecho Antonio. Sí es verdad que el equipo está bastante compensado, sobre todo porque se ha remediado mucho por la llegada de Chico Flores, porque encontramos la laguna en el centro del campo y en el centro de la defensa. Ese yo creo que ha quedado más que salvado ya para toda la temporada. Pero la figura de un medio centro organizador, en esa sí que es posible que sea, donde le falte, donde yo intentaría apuntar al equipo en Navidad. Y solamente apuntando un poco a lo de Adrián Ramos, pues sí, que dice que estando al 100%, es un grandísimo jugador, que eso no lo dudamos ninguno. Lo que yo ya sí que dudo, es si alguna vez vamos a ver en ese 100% ya a Adrián Ramos aquí en el Granada. ¿Bien físicamente o bien porque mentalmente él tenga la cabeza en vuestra mano? Lo venimos diciendo desde el principio, o sea, por lo menos desde hace cuatro o cinco semanas, desde que el Granada se enganchó en serio a la liga, porque en un principio estuvo dubitativo hasta que se adaptó a la nueva división, pero que el Granada está muy compensado en cuanto a defensa y delantera, pero que falta centro del campo. Y eso se lo tienen que plantear, el reforzar esa línea sí o sí en enero. Si queremos de verdad mantenernos en los puestos de arriba, hay que compensar la plantilla y demostrar, dar un golpe encima de la mesa, porque el otro día contra el Osasuna yo vi al Granada falta de ambición como si se conformara con el empate. Y la verdad es que le faltó el echarse para la... Como ya me han perdido, evidentemente, pero que un equipo ya cuando se cree que efectivamente puede ser el Real Madrid de la categoría y estar arriba, tiene que demostrarlo en el campo de juego. Y en esos partidos no hay que demostrarlo. Tiene razón, Chiqui, pero a mí, yo lo vengo diciendo durante la semana, a mí me pareció el mejor partido de la temporada del Granada. Y si se sigue a ese nivel, yo veo al Granada en primera división. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que mantener ese nivel me da la impresión de que va a ser difícil. Y no confiarse de verse arriba y decir, no vamos a confiar, claro, porque aquí pierde, como ha dicho muy bien el director técnico, el director deportivo, en el momento en que falles dos partidos, te bajas otra vez para abajo, porque es que hay tal igualdad, por lo menos entre los 10 o 12 equipos primero de la división, que aquí no se puede fallar. Tienes que estar... Por eso te digo, con el nivel de Pamplona, Chiqui, yo creo que Granada no pierde con nadie, ni siquiera fuera de caso. Lo que pasa es que mantener ese nivel me da la sensación que va a ser difícil, José María. Las carencias son evidentes. Eso no se puede ocultar a nadie ni lo puede ocultar el director deportivo, que es mejor que nadie lo sabe. Pero tenemos una ventaja y es que se ha conseguido hacer un bloque, se ha hecho un equipo. Eso sí. Lo que estamos viendo es un equipo que se está... Oltra está trabajando muy bien. No se está dando mérito... Ojo, aquí las medallas hay que repartirlas. Evidentemente, si al final se sube, el director deportivo habrá acertado y el entrenador lo habrá hecho en un gran trabajo. Claro, y además una cosa que se puso de manifiesto ayer en tu programa, que tengo que felicitarte por traer aquí a mi de Granada, a que nos explique y hablen de furbos, que es lo que quiere la afición, que venga aquí de Granada y hable de furbos y nos explique. Pues hay sintonía entre los entrenadores y los directores deportivos. Eso es muy importante. Aquí no está el director deportivo a la sombra a ver cuando se carga el entrenador para hacer... Tiene que estar si lo ha traído a él. Bueno... Aquí está Manolo López, este y la Ultra, está por culpa de Manolo Sago. Se ve. ¿Cómo no va a estar? Ese apoyo se ve. Y ese apoyo se ve y esa tranquilidad uno sobre el otro al final se plasma en el equipo. También se ve que es la tranquilidad que tenemos a la hora de poder reforzar que se están haciendo en cuanto a los contratos. No solamente que se puede plasmar un equipo, sino que al equipo se le da tranquilidad. En la edad de los jugadores está bien para segunda y para una posible primera. Los contratos son de dos o tres años que eso afianza a una plantilla. Poco a poco, si hay que fichar a alguien, entra en el equipo y entra en el bloque y si se asciende, que esperemos que se asciende, con unos puntales, puedes tener un equipo. Yo creo que está bien. Y en cuanto a lo que dice Chiqui, pues yo no estoy con él en todo en que le faltó ambición. Ten en cuenta que jugamos contra el equipo menos goleado de la categoría. Ocho goles. Ha perdido un partido y ha empatado seis. Es que es muy difícil meterle un gol. Y el Granada tiró tres veces a meta y el Osasuna, ninguna. El partido de Pamplona fue un doctorado, José María. Sí, sí. Hemos cumplido prácticamente casi el primer cuarto de la Liga. Y se ha mostrado que aquí está el Granada. Y el Granada ha llegado a ese final de primer cuarto en muy buenas condiciones. Y fíjate tú, y no estamos jugando todo lo que debemos de jugar. Te estás diciendo que no hay que lanzar campanadas. No, no, no. Es difícil. En absoluto. En absoluto. Porque yo ahora mismo en estos momentos de cierta euforia para algunos recuerdo aquellos que se pusieron nerviosos, que llevábamos cuatro partidos, que llevábamos cuatro puntos, que sí que equipos más malos, que sí que dónde está Manolo Salvador, que sí que lo que está haciendo Oltra. O sea, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahora no os veo ninguno ni os escucho ninguno. Aquí lo decíamos porque el Granada entonces no estaba... No, no, no. Lo que quiero decir es que... Entonces, por ejemplo, yo comentaba y lo he repetido hasta la saciedad y estoy un poco pesado que habría que dar que eran 18 futbolistas nuevos los que se habían fichado con chicos del 19. Al final casi 20. ¿Vale? Y eran 11 los que se alineaban nuevos. Y eso necesita un tiempo. Coincidimos, Antonio, tú y yo que en el inicio te acuerdas y dijimos más que esta categoría es tan igualada que gracias a Dios la categoría nos iba a esperar. Nos iba a esperar y nos ha esperado porque cuando luego se tiene una racha pero igual ahora coincidíamos... Hay que ser consciente de que la categoría igual que subes pierdes dos partidos y te ha desengachado. Yo quiero ver al equipo este domingo, por ejemplo, porque es que yo he seguido mucho la segunda división aun estando Granada en primera porque me parece muy atractiva y he visto como salvo el año pasado el Levante y en alguna que otra ocasión muy contada casi nunca, Pedro, hay que mirar las estadísticas, casi nadie se escapa y tiene una temporada plácida para ascender y luego que hay que ser consciente y el Girona y el Girona fue en parte también. Y hay que ser consciente que los equipos filiales son partidos trampa siempre. Pero el Serie Atlético, a ver, yo no quiero tampoco que cunda la euforia. Yo sinceramente creo que Granada hoy por hoy está muy por encima del Serie Atlético que con alguna diferencia es el equipo más flojo de la categoría. No es casual que no haya ganado todavía. Pero que siempre los filiales siempre son equipos trampa porque quiera o no quiera tienen el remanente de tener un equipo detrás y que en un momento determinado los chavales pues igual que no los vamos a adaptar nosotros, enseguida ellos también se pueden ir adaptando poco a poco. El Sevilla ha cometido errores este año con su filial por eso creo que el partido del domingo es un partido especialmente asequible porque no se puede descapitalizar un equipo ya de por sí que va justo a la competición el año pasado hizo muy buena temporada es verdad y no le puedes quitar de la noche a la mañana sus dos otros mejores futbolistas es decir lo haces así y como no arranques bien te cuesta muchísimo engancharse a la competición. Yo entiendo que el domingo no va a tener a priori ningún problema vamos no salir creyendo que sin bajar el auto se va a ganar eso no eso no eso no pero pero es verdad que hay bajas sensibles porque la baja de Machi José se va a notar porque un jugador determinante un jugador que prácticamente centra la atención de toda la defensa contraria de todo lo mismo contrario contra el rayo Vallecano sí sí hombre claro que sí claro que sí pero quiero decir que vamos a ver si el equipo no nota esa baja no quiero decir es el mejor día entre comillas si te lo tienes que perder en algún momento que sea en casa y contra el Sevilla Atlético por desgracia y estaba mirando lo que tú decías incluso te sonaba a ti el Girona el año pasado el Levante el año pasado consiguió el ascenso directo con 16 puntos de ventaja sobre el Getafe pero es que el Girona solo por dos Pedro con 68 puntos terminó el Girona el Girona se hundió al final de liga José pero hubo mucho que iba a contraria mucha liga en la que estuvo destacado pero que luego se te hace largo que se te hace largo quiero decir luego al final estuvo hasta el último día sin conseguirlo porque la segunda división es muy puñetera y perdonad la palabra y es muy larga que es que vamos a llegar casi a la eliminatoria del Mundial de Rusia y vamos a estar todavía en competición convenéis conmigo que la fecha en la que estamos hablar de eso del ascenso no ascenso claro me refiero que es una barbaridad muy lejos es una barbaridad por lo que va a llover y luego en cuanto a Adrián Ramos la verdad hombre si viene alguien y pone una cantidad de millones encima de la mesa eso vendría estando en el escenario te digo eso te digo eso que aquí no lo hemos visto todavía hay un jugador de cristal por lo mismo que sucede con Bale en el Real Madrid es decir que está cada dos por tres está en la enfermería pero que si hay oportunidad de reforzar el equipo a base de lo que pueda dejar en las arcas vamos yo no lo dudaría por muy bueno que sea un jugador yo he sido siempre muy torpe para ver el dinero ha habido un compañero mío bueno algún compañero algún colega de profesión que lejos de dedicarse a decir la verdad se dedicaba a trincar eso es verdad hay gente muy viva que ve donde ver el dinero y se coloca en el camino correcto pero a mi me debería de explicar alguien exactamente donde ha visto el chino el negocio con Adrián Ramos lo Adrián Ramos por encima de todo ha sido un mal negocio yo creo que de los mil y un asesor de los mil y un asesor que tiene el señor Yali San yo lo dudo y que me perdone de los mil y un asesor digo que tiene el señor Yali San pues entiendo que ahí ha sido un gol por todas las cuadras para nada vamos yo como tú te podías pesado los cinco millones de Diakate por favor yo también perdónenme yo me pongo igual de pesado ya fue un acto de fe fue un acto de fe había que pero fue Antonio fue uno de los 14 o 15 goles que le metió el año pasado quizá a lo mejor este fue económicamente el peor este fue el remate del tomate desde la confesión de la plantilla desde los directores técnicos hubo que poner 12 millones de euros José encima de la mesa es que fue todo el año pasado una pesadilla es que es una auténtica barbaridad para los tiempos que corren porque me da la sensación de que tenemos un buen vestuario que Oltra está cogiendo las riendas con fuerza y manejándolo correctamente y con mano y yo insisto de verdad no quiero que suene a peloteo José Luis para un equipo como siempre se dice Antonio nuevo revolución de nuevo completa esta temporada está haciendo un trabajo extraordinario está haciendo un bloque extraordinario que tú metes en una caseta a un tío que está cobrando que costó eso y que está cobrando lo que no lo he escrito es que cobra 6, 7, 8 veces más que el más pintado te desequilibra y te rompe con el que ves tuario sin embargo eso se está sabiendo y se le está dando un sitio en cierto modo el propio Adrián Ramos está colaborando a lo mejor sin querer el chaval no tiene culpa de lo que cobra eso por un lado y por otra parte tampoco tiene culpa entiendo yo de tanta lesión no y entonces ahí le están facilitando por decirlo de alguna manera le están facilitando a otra claro tío no te puedo no ponen el compromiso si te pongo o no te pongo o sea decido entre José Lu o Ramos claro si está lesionado pues tengo que decir por José Lu que además lo está demostrando pero el tema está que como no está en condiciones pues no existe tal diatrisa el problema puede venir el día que queramos esté en condiciones y se planteen decir es que está costado 12 millones aunque el otro esté mejor lo voy a sacar al de 12 millones porque tengo que ponerle sería otro craso error hacerlo así sería el error y no creo yo que otra entre en ese a mí otra siempre me ganó como persona como ser humano y lo dice en todos los lugares por donde este hombre ha pasado el valenciano me parece un tipo excepcional en todos los sentidos como entrenador me ha ganado y yo tenía alguna duda con respecto a la labor de José Luis y he de reconocer y he de reconocer soy santo tomal ambos sí no no es verdad muchas veces hay que ver las cosas porque en una trayectoria como la que ya tiene Oltra oye hay sombras y hay lucha y ha habido últimamente más sombras que lucha por lo tanto yo quería saber qué versión de Oltra íbamos a tener en Granada a mi Oltra me está demostrando que quizá Granada que quizá Granada esté siendo su doctorado es decir el lugar donde donde le van a dar con el guisopo ya de oye tú eres gran entrenador y creo que Osulía está haciendo un trabajo en Granada extraordinario sinceramente yo el equipo que vi en Pamplona es un equipo José trabajado con un juego combinativo extraordinario con juego rápido de salida de presión a mí me maravilló el Granada yo hace mucho tiempo que no vi a Granada jugar así ni en los años de primera ni en los años de primera la comparación que me hace Pedro no me vale no no modo de juego es que en primera de Granada nada de nada punto que me diga alguien un partido o una racha o una secuencia de fútbol en primera división nunca la única vez que hemos visto jugar fue el año de segunda de segunda el Granada hizo un fútbol primoroso el Granada subió como quinto cuidado el play-off y después de 20.000 que era mola hacía un fútbol primoroso era un fútbol que ibas a los Cármenes y cuando metimos al Rayo Vallecano al Valladolid metíamos aquellas goleadas o sea la gente disfrutaba viendo jugar al Granada luego tuvo la promoción que cuando subimos me parece que fue muy problemático pero que se jugaba al fútbol supo muy bien porque después de lo difícil todos saben mejor pero claro en cinco años en primera pues no hemos visto casi prácticamente es lo que hemos dicho antes que valoras el tema de Oltra Oltra ha hecho un equipo ha hecho un equipo y ha hecho un conjunto además un conjunto asentado donde saben los jugadores que están entrando en minutos o en menos de medio tiempo que tienen que ganarse el puesto porque hay un bloque eso dice mucho un equipo y dice mucho de los que tienen que entrar que selecciona a Adrián Ramos pues se lo pone muy fácil porque tiene a Ray Manage que cada vez que sale está dando lo da todo y tiene muchas posibilidades que me está sorprendiendo también y ahora en esta semana pues falta Machi que era una ventaja porque se van tres conés cada vez que coge un balón se van a relajar y por ahí puede entrar o Puerta o puede entrar Sergio o puede abrir a José Luis y entrar a Ray Manage y eso puede ser también un handicap porque todos los equipos llevan a por Machi te falta Machi te falta el punto es una ventaja para el Granada y para el que vaya a entrar el que entra va a entrar con muchas ganas porque es dos posiciones que tienes que cubrir yo lo como tú dices bueno y además hay que recordar que el equipo ha tenido bastantes bajas por lesiones de manera muscular en distintos partidos y siempre ha tenido que ir haciendo algún que otro retoque a mí personalmente sí que es un tío que lo veo que ahora lo estoy siguiendo mucho más estar en Granada a Ultra a Ultra sí lo estoy conociendo no de manera personal sino en la poca entrevista porque tampoco se suele prodigar mucho un tío serio que lo veo muy metido en su trabajo hace bien que mucho habla mucho día el otro día le escuché una conversación en el programa Transistor donde acero por la noche con José Ramón de la Morena de nada diez minutitos pero que le vi con la idea muy centrado el tío y luego la parte humana sí que será bien en el inicio de liga tan malo que tuvo el equipo y yo lo vi al tío sufrir y sufría por cada aficionado que se marchaba a su casa y pasaba el hombre un mal rato sabiendo que era una cosa que iba a revertir pero sabiendo que ese aficionado que había llegado hasta allí yo le escuché palabras y decía ahora se marchan a su casa y van a estar fastidiados durante todo el día y a él le dolía yo me alegro fundamentalmente por la afición que duda cabe antes de nada si por alguien hacemos muchas cosas por la ilusión de la gente y porque Granada está feliz con su equipo y porque se merece se merece que se haga la cosa en la noche después de lo mucho que se ha pasado no ya por los años de primera donde se ha apuntado mucha gente lógicamente la carga de la primera es normal necesitamos a todo el mundo para que el campo se llene sino por los treinta y tantos años de penuria esa travesía tan larga que ha habido esa travesía eterna que ha tenido la aficina de Granada que ha tardado tanto en volver a disfrutar de un equipo en condición o un equipo en primera división Antonio te tengo que preguntar por te tengo que preguntar por el otro día te decía oye me puedes echar una mano no porque te mandes a ver pero yo no soy nadie para hombre de la categoría y la experiencia no te voy a mandar de ver no te voy a mandar de ver de Antonio García Molina todos los días son de aprender que me haga ningún trabajo oye me puede aclarar más que nada por saber dónde estamos que no haga un plano de cuáles son los asesores del presidente los asesores del chino y qué es lo que hace cada uno porque yo ya no sé ya se lo dijiste ¿no lo has hecho o sí? ya no sé le dije que no había ningún problema pero bien es cierto que hay que ser muy riguroso y hay que ser fieles a la verdad realmente va a ser muy complicado llegar en todos los extremos entonces la verdad quiero decirte que no hay peor mentira que una verdad a medias de momento tengo la verdad a medias entonces por eso no la voy a decir porque sería la peor mentira no me parece bien quiero decir con ello que no es normal no olvidemos una cosa muy fácil pero ¿cuánto va a tardar? es que hay tantos tantos que el trabajo se prolonga se puede prolongar y ni lo témpore no te olvides que estamos hablando de una sociedad privada que esto no es ningún club con ánimo de lucro no es ninguna sociedad deportiva sin ánimo de lucro que esto es un club privado que esto es una sociedad no deportiva eso mismo que si yo te pido a ti que a ver si mañana nos traes la relación completa y lo que cobra pues de cualquier no, no, no lo que cobra no lo que cobra no me interesa sí, sí también hablamos también hablamos de dinero bueno hombre vamos a ver si sabemos algo más pero que eso me interesa menos que saber exactamente cuál es el cuadro de mando del Granada el cuadro de mando es que sería realmente casi interminable de los asesores de los asesores no tanto Antonio es verdad que es una empresa privada de todo lo que tú quieras pero el fútbol tiene un carácter especial tiene una vertiente pública chiqui eso es así y sobre todo porque tiene el nombre de Granada claro quien se mete en el fútbol pues sabe oye que se atiene como mínimo no a ser juzgado pero sí quizás a referirlo correcto pero quizás mira ahí lo que a este hombre no le beneficia para nada es por ejemplo hay un asesor que tengo aquí anotado que se llama el señor Belenquer ha encontrado uno no, tengo muchos tengo muchos bueno lo de Belenquer es un misterio un misterio digno de Iker Jiménez pero Belenquer era nadie no no, no nada no, para nada bueno pues él se apoya en otros en algunas cuestiones de veterano etcétera y hace su jugada parece ser digo parece ser porque eso también la están peinando que ya no está muy conforme con esa actuación que le pusieron en bandeja para que él se apuntara al tanto con respecto a esa opinión que los veteranos le daban ¿verdad? y ahora parece ser que ya eso no le está cuadrando ya le está fallando a ver me tienes que explicar sí, te explico muy fácil aquí hay una cuestión una cuestión que por parte de los veteranos a ver yo explico lo que yo conozco porque me está hablando de una persona que sí sé desde hace tiempo desde hace tiempo a ver David Belenquer es el cerebro gris correcto el jugador del Getafe del Betis de medio fútbol español porque David Belenquer ha estado casi en todas las ferias David Belenquer lo podemos denominar como casi el cerebro gris de John Jan de John Jan Lizán que es verdad que es verdad que gusta rodearse de mucha gente para que nadie le equivoque no sé si al final hace una media de lo que dice de lo que dice el otro al final se vuelve loco y al hacer hombre no sabe ni lo que hace creo que tuvo una muy mala experiencia con la etapa de Tony Adams aquello fue de luego el show de Benny Hill más absoluto lo que vimos en Granada y luego a partir de ahí se ha dejado un poco más en brazos de David Belenquer que le ha ayudado a construir un poco la estructura de este tema de Belenquer que tiene una buena amistad que no sé de dónde le viene ni cuándo con el señor propietario del Granada pero este tipo de inmigrantes vamos a dejarlos para otro día ¿no Antonio? como tú y en honor a la verdad y a la realidad aquel personaje fantasmagórico que fue Tony Adam en el Granada hay que responsabilizarlo gratamente de la venida de Manolo Salvador al Granada sí pero alguien le diría alguien le diría alguien más también alguien soplaría la cuna porque yo no veo a Tony Adam en Inglaterra y dios no mira que resulta que desde Granada desde Granada estaba que Tony Adam Lucas no le dijo oye mira ¿por qué no van en el Salvador ya venía cuestionado realmente no lo sé bueno hemos terminado por ahí me alegro mucho de ver a José María Antonio vamos a hacer una rápida una rápida no rápida pausa un pequeño kitkat primero para mostrarle un vídeo y luego iremos con su protagonista en un momento seguimos Cristina Pajares ¿qué tal? Buenas noches bienvenida hola buenas noches y enhorabuena porque Cristina sigue dando pasos para ya es la físico-culturista granadina más afamada y con más con más con más con más historias con más trofeos y además ha conseguido Jesús Ruiz ¿qué tal? que es su entrenador ¿qué tal? buenas noches y su pareja ha conseguido llegar prácticamente a donde todo el mundo quiere llegar cuando comience en este mundo a Las Vegas a la Olimpia de Las Vegas ¿no Jesús? una cosa prácticamente imposible y ha sido la primera en conseguirlo quien hace culturismo sabe lo que eso significa mucho sacrificio y muchos años el campeonato del mundo de esta de esta de esta deportiva prácticamente es el más importante a nivel internacional a nivel mundial el campeonato más importante que hay bueno yo siempre pregunto por lo mismo cuando estamos hablando de deporte que no es profesional porque yo sé que Cina no se dedica a esto profesionalmente creo que lamentablemente para ella o no vive de esto no vive de esto pero es un campeonato del mundo la gente aspira a llegar allí por la gloria por el dinero exactamente en qué consiste porque es como si fuera un sueño nada más que simplemente llegar allí y competir aunque no la paz resulta no sea pero la gente sueña cuando llegan a ese objetivo ahí llegan los mejores culturistas tanto hombres como mujeres y Cina ha llegado ha sido capaz de llegar a esa final mundial que todavía no tiene lugar que va a participar en ella no Cina exactamente como se suma no ya fue ya fue en septiembre fue el último campeonato donde has participado el último porque estamos viendo imágenes de julio no este es del Olimpia este ya es del Olimpia las Vegas estas imágenes ya son de allí estamos hablando del campeonato del mundo de la especialidad de físico y el turismo que es bikini fitness como se llama en la especialidad femenina bikini fitness es como se llama bueno pues cuéntanos tus impresiones Cristina porque ha llegado a todo lo alto en Granada no hemos tenido a nadie mucho menos la especialidad femenina en la categoría femenina que ha llegado tan lejos cuéntame cuéntame cómo te sientes y cuáles son tus próximos retos porque ya has llegado muy alto no sé si se puede llegar más alto de lo que tú has llegado ya si se puede llegar más alto siempre yo tengo muchas aspiraciones no pienso quedarme donde estoy porque me gusta competir porque se ha convertido en mi estilo de vida entonces ya no podría estar sin fecha en mi mente me gusta es mi estilo de vida y me gusta la sensación de estar allí en tan poco tiempo porque lo he conseguido en tres años es que menos no se podía y tú tres años atrás no practicabas este deporte yo llevo entrenando cinco años y compitiendo tres años el primero fue nacional el segundo ya empecé con los internacional pero todo en amateur y ya en el segundo año fue cuando gané el campeonato del mundo que ahí ya me dieron la tarjeta profesional evidente Jesús que a Cristina se le da bien porque tú verías oye esta mujer vale para esto si desde el primer día se lo dije que iba a romper todos los récords se lo dije desde el primer día que empezó en el gimnasio tú eres culturista evidente yo quiero decirle algo que yo creo que todo el mundo ya ha visto que Jesús Ruiz y se lo dije que iba a ser la próxima campeona de España y después cuando consiguió eso se lo dije que iba a llegar a cumplir iba a romper todas las registras y lo ha hecho ha sido la primera española en conseguir un campeonato del mundo el primer español en conseguir una victoria en Estados Unidos y ya no granadina la española cuando tú vas a esos sitios representas España y cuando tú vas a un campeonato del mundo tú vas con la selección española y vas representando y cuando fuimos por ejemplo a Miami tú representas España y en la Olimpia igual por eso se tiene que sentir todo el mundo orgulloso de llegar a un español donde ha llegado ella que es la mejor fisioulturista española en este momento sí la número uno pero por números porque lo ha conseguido no porque haya una serie de jueces que opinen así en España sino porque ya por el currículum que tiene y la trayectoria oye qué ambiente se vive en este deporte cómo es cuéntanos por dentro cuéntanos a la gente por dentro porque sabemos que hay mucha gente que a diario va al gimnasio que practica este deporte el gimnasio incluso alguna en su casa es un deporte muy duro Jesús es decir estamos hablando de que necesitan entrenamiento diario con un sacrificio tremendo imagino hay que dedicarle bastante tiempo pero siempre si tiene una constancia y tiene la ilusión de llegar a cumplir los sueños que es el lema que tenemos en nuestro gimnasio los sueños se hacen realidad y ella lo ha conseguido pero eso hay que entrenar sobre todo la alimentación el 80% de la comida da para el entrenamiento y el descanso y ella pues ellos lo hacen perfecto porque se sacrifica todos los días hay días que están más cansadas otros días que están pero todos los días su entrenamiento su dieta ¿entrena todos los días? entrena entrenamiento de lo que es anaeróbico levantamiento de peso 5 días en semana y lo que es aeróbico cardiovascular si son 7 días a la semana es decir todos los días hay entrenamiento o sea anaeróbico o aeróbico sí todos pues jamía qué querés que te diga tú has elegido este camino yo sería incapaz ya te lo digo mira que me gusta el deporte he sido deportista hago lo que buenamente puedo últimamente hago menos la verdad y sé lo que eso significa es decir unos días tienes ganas dos días no a lo mejor otros sí pero claro esto es todos los días todos los días yo la verdad que hay muy pocos días que no tengo ganas eso sí es verdad pero luego me gustaría hacer cosas que a lo mejor por falta de tiempo porque le dedico mucho tiempo a mi deporte pero a lo mejor por falta de tiempo no la hago pero bueno como algo que me gusta luego pienso si es el camino que yo he elegido como acabas de decir oye y lo de ver el pan tengo que comer poco el otro poco y tal eso como lo llevas eh de tu grasa casi cero ¿no? no sí para mantener la figura esa musculación pero cuando a lo mejor no dejo de competir mucho tiempo pero ahí sí como un poquito más y con un poquito más de grasa es lógico me gusta siempre estar bastante finita pero siempre no se puede estar con el punto de competición siempre no se puede Cristina Pajara es nuestra mejor físico-culturista con todo lo que ello supone y el orgullo que tenemos en Granada de tener a la mejor físico-culturista de España la tenemos en Granada ya llegando a nivel internacional consiguiendo trofeos y llegando a lo más alto del deporte en Las Vegas con nada enhorabuena Cristina nuestro reconocimiento nuestro cariño Jesús enhorabuena muchas gracias a su entrenador porque tú eres el que está ahí a diario llevándole por buen camino y que nos vemos el próximo día con otro campeonato porque tú eres muy joven y vas a seguir dando cosas así que te deseo lo mejor Cristina muchísimas gracias enhorabuena muchas gracias gracias Jesús enhorabuena a ti también gracias a usted hemos terminado por hoy seguimos mañana con más cosas muchísimas gracias a todos y buenas noches gracias a todos gracias a todos a todos a todos que te nos vemos CC por Antarctica Films Argentina